La mañana de este sábado 25 de marzo, la farándula mexicana se ha vuelto a vestir de luto, pues se ha dado a conocer de manera oficial que murió el comediante mexicano Javier López Chabelo. Dicha información fue confirmada por su familia, quienes han pedido privacidad en estos difíciles momentos. Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda fue el mensaje publicado en la cuenta oficial de Chabelo en Twitter. Cabe recordar que en los últimos meses se había especulado que al comediante mexicano se le había diagnosticado cáncer, algo que él confirmó, pero que gracias a Dios y los doctores, está fuera de peligro, por lo que aseguró que no estaba desahuciado. Pese a ello, Javier López ya no se había dejado ver públicamente y aunque estaba alejado de las pantallas, se encontraba supervisando algunos nuevos proyectos. La familia de Chabelo explicó que el comediante mexicano murió a causa de complicaciones abdominales, de manera inesperada. Hasta el momento, no ha dado más información sobre los servicios funerarios o si habrá algún homenaje para el también actor y conductor por su extensa y famosa trayectoria. Aunque en su juventud, Javier López decidió estudiar medicina, el destino lo hizo involucrarse en el mundo de la televisión para finalmente dedicarse a la actuación. Su debut llegó cuando el tío Gamboin le permitió participar en su programa, en donde contó un chiste que era protagonizado por un personaje llamado Chabelo, el cual terminaría adoptando al joven actor para el resto de su carrera artística. Posteriormente, Chabelo fue ganando gran popularidad por participar en películas como Chistelandia, El Extra, El Criado Malcriado y El Aviso Inoportuno, entre otras. No obstante, empezó a convertirse en una leyenda de la televisión mexicana cuando el 26 de noviembre de 1967 se transmitió por primera vez en Familia con Chabelo, un programa familiar que se transmitió los domingos por la mañana por más de 48 años. En Familia con Chabelo marcó la vida de varias generaciones, pues con la simpatía del personaje de Javier López, niños participaban en divertidos concursos para intentar ganar muebles, electrodomésticos, juguetes o dinero en efectivo. Una de las secciones favoritas del público era la catafixia, por ello a Chabelo también se lo empezó a conocer como el amigo de todos los niños. El famoso programa de Chabelo tuvo su última emisión el 20 de diciembre del 2015, y desde entonces el comediante mexicano optó por participar en algunas películas y dedicarse a su familia, por lo que en sus últimos años de vida se la pasó viendo entre su casa de la Ciudad de México y Acapulco, rodeado de sus seres queridos.